Victoria del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu para enchufarse de nuevo en la Liga BBVA. El cuadro azulgrana goleó al Madrid por 3 goles a 4 de 8. De hecho el partido fue un auténtico espectáculo. 7 goles en un encuentro de la jornada 29 con mucha polémica, con mucha pasión y con un minuto de recuerdo a la figura de Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno español fallecido hoy a la edad de 81 años y en Madrid. Un gran homenaje del Santiago Bernabéu. Empezó el fútbol y empezó el espectáculo. Un Barça que arrancó el partido dominando claramente a su rival y de hecho marcando el primer gol del partido en esta acción de Andrés Iniesta. Minuto 7, una jugada colectiva que acaba con el Barça moviendo a la defensa del Real Madrid y dejando el hueco para Iniesta que acaba golpeando en la pelota por debajo del larguero. Una acción que arranca en un pase extraordinario de Leo Messi. Se ponía por delante en el marcador el Barcelona en el arranque del partido. Minuto 7, 1 a 0. Pero acabaría reaccionando el Real Madrid. De hecho esta es la primera gran oportunidad la de Karim Benzema. Benzema que marcó dos goles y tuvo oportunidades para marcar al menos tres más. El Barcelona encontró otra oportunidad muy clara en el arranque del encuentro que finalmente falló Messi delante de la portería de Diego López. Una oportunidad clarísima para poner el 0 a 2. Seguía dominando el Barcelona, superado ya el primer cuarto de hora de partido. Neymar titular, jugó con los cuatro pequeños el Tata Martino, dejó en el banquillo Alexis y Pedro. Y aquí se reclamó penalti de Pepe sobre Neymar. Lo reclamaron los jugadores del Barcelona. Apareció casi en el ecuador del primer tiempo la figura de Di María que cambió su posición en el doble pivote para ponerse en la banda. Y precisamente de la banda izquierda llegó el centro de Di María para el remate de Benzema. No consigue atrapar bien la pelota Víctor Valdés. Se cuela el balón en su portería y empata Benzema en el minuto 20. Casi en la jugada posterior. El Real Madrid vuelve a encontrar el camino del gol con este remate de Benzema. El centro desde la izquierda, la alegría de Carlo Ancelotti. Y el 2-1 para el Real Madrid. Apertura para Di María que la vuelve a poner en el área. No llega más Gerano y el control de Benzema supone que el francés se quede ahí solo para poder fusilar la portería de Víctor Valdés. Habían pasado 25 minutos y el partido estaba siendo espectacular. Había volteado el marcador el Real Madrid. Di María que seguía siendo protagonista. Y vean la que saca Gerard Piqué prácticamente de la misma línea de gol. Oportunidad para Benzema de poner el 3-1. Alegría en el Santiago Bernabéu. Su equipo había conseguido voltear el marcador ante un Barcelona que en el primer cuarto de hora fue muy superior. Salió muy enchufado el equipo del Tata Martino. Que sabía que todo lo que no fuera a ganar era prácticamente despedirse de la liga. Aquí se reclamó una mano de Gerard Piqué en la falta que ejecutó desde la frontal del área Cristiano Ronaldo. El Barça se fue recuperando a medida que iban pasando los minutos y acercándose ya al final del primer periodo. Y Messi consiguió marcar el empate a dos a tres minutos para el final de la primera mitad. Consigue quitarle la cartera a Leo Messi. Finalmente a Sergio Ramos. Tangana monumental entre varios jugadores del Barça y del Real Madrid. En un pique inicial que protagonizaron Pepe y Cesc Fàbregas. Y aquí vemos la jugada. Messi para Neymar. Y al final vuelve a recoger la pelota el argentino. Que consigue marcar el 2-2. Y aquí vemos la bronca monumental que se lía tras el gol de Messi. Todavía en el primer periodo el Real Madrid buscando sorprender al Barcelona para cerrar el partido. En el primer periodo con esta ocasión el remate de cabeza de Karim Benzema va directamente a la base del palo izquierdo de la portería de Víctor Valdés. Estamos ya en el segundo periodo. Vean cómo arranca la segunda parte. Excelente la jugada de Gareth Bale. Una de las poquitas del Galés en el partido aunque había fuera de juego. No lo pitó Undiano Mayenco. Y pudo resolver Benzema, aunque se encontró con las manos de Víctor Valdés. Y aquí también se equivocó Undiano Mayenco. Entendiendo que la falta de Alves es dentro del área. Cuando se puede apreciar claramente en la repetición que es fuera del área. Penalti favorable al Real Madrid que transformaría en gol Cristiano Ronaldo para poner el 3-2. La alegría de Cristiano. Minuto 10 de la segunda mitad. Ahí vemos a Cristiano batiendo a Víctor Valdés. Y el Real Madrid que volvía a ponerse por delante en el marcador. Pero esta sería la jugada que cambiaría el signo del partido. La falta dentro del área de Sergio Ramos. Aquí vemos el penalti. La roja directa que le muestra el colegiado Undiano Mayenco. Una jugada precedida por un posible fuera de juego. Aunque no queda demasiado claro en la repetición si está o no adelantado Neymar Jr. Ahí vemos el contacto con el brazo izquierdo de Ramos. Desequilibria a Neymar. Pita el penalti y el árbitro. Y Messi transforma el gol para empatar el partido. Era el 3-3 con el que el Barcelona conseguía igualar el choque. Un Barça que no podía conformarse con el empate. Se quedaba a 4 puntos del Real Madrid en este tramo final de Liga. No hubiera sido un buen resultado para el equipo azulgrana. Que lo siguió probando ya con 10. La última media hora del partido del Madrid. Vio como le llegó mucho el Barcelona a este balón al palo. Lo protagonizó Dani Alves. Y en esta jugada Iniesta consigue el desequilibrio y le acaba cometiendo falta dentro del área. Xavi Alonso, el árbitro undiano Mayenco. No tiene ninguna duda. Empitar el penalti. Ahí vemos cómo se va Iniesta y cómo le mete el pie Xavi Alonso. Messi tampoco fallaría desde los 11 metros. Y conseguiría poner el 3-4 en el marcador a 6 minutos para el final del partido. Victoria del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu para quedarse a un punto del Madrid en la Liga BBVA. Darle el liderato al Atlético de Madrid y poner la Liga más emocionante que nunca. Resolviendo el Barcelona desde los 11 metros y llevándose un disgusto y un terrible varapalo el Real Madrid. Al final en el Bernabéu, el Gran Clásico, acabó con este resultado. Madrid 3-BARCELONA 4. Real Madrid 3-BARCELONA 4. Real Madrid 3-BARCELONA 4. Real Madrid 3-BARCELONA 4.